Este video llega a ustedes gracias a Sanabria y Asociados. Contáctanos al 786-706-4532. Contamos con asesoría legal y un equipo altamente calificado para prestarte un servicio de confianza y seguridad. Realiza tu primera consulta gratis con Sanabria y Asociados. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al resumen informativo de Miami News 24. Yo soy María Alejandra Pérez y junto al equipo les traemos las informaciones más destacadas ocurridas en Miami, Estados Unidos y el mundo. Comencemos. Por primera vez en 14 años, el precio promedio de la gasolina en Florida está por encima de los 4 dólares el galón. Un nuevo récord en los precios fue alcanzado en el estado la semana pasada cuando promedió 4,38 dólares por galón el viernes. Este precio superó el récord de 4,08 dólares alcanzado en julio del 2008. Este domingo el promedio cerró en 4,35 dólares mientras hoy lunes amanecía con un promedio de 4,34 dólares. Tiroteo dejó muerto en las afueras de un club nudista en Miami-Dade ocurrido la madrugada de este lunes. Oficiales acudieron al local de office ubicado en la cuadra 200 en Miami Garden Drive y cuando llegaron al sitio, el personal de rescate encontró a una víctima con aparentes heridas de bala. El hombre fue declarado muerto en el sitio. La policía aún no revela la identidad de la persona. El sábado por la tarde, el tren de la línea Rindline atropelló a una persona a pocas distancias de un albergue de desamparados en Hollywood, Florida, donde no hay cruces de peatones aunque existen algunos letreros que piden a la gente no entrar. Es de recordar que los trenes de esta línea han causado la muerte de 59 personas desde que comenzaron a ponerse a prueba en el 2017. Esto es un promedio de una muerte por cada 33.000 millas. El presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una reunión el jueves pasado con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que le ofreció petróleo colombiano a Estados Unidos después de la reunión de la Casa Blanca con Nicolás Maduro. En tal sentido, Biden señaló que Estados Unidos puede adquirir el petróleo colombiano en caso de hacerle necesario. Respecto a Venezuela, la administración de Estados Unidos descarta por ahora importar petróleo de Venezuela. La cantante brasileña Anita puso a bailar a miles de sus seguidores con su nuevo challenge que se hace viral, Envolver, el cual se posicionó en TikTok e Instagram. Hace tres meses, la artista estrenó su tema Envolver, que ahora también cuenta con un remix en colaboración con el artista puertorriqueño Justin Quilas. En el video se observa a la brasileña moviéndose de forma particular, lo que llevó a miles de internautas a replicar sus sexys y ardientes movimientos. Este video llegó a ustedes gracias a Sanabria y Asociados. Contáctanos al 786-706-4532. Contamos con asesoría legal y un equipo altamente calificado para prestarte un servicio de confianza y seguridad. Realiza tu primera consulta gratis con Sanabria y Asociados. Y con este resumen informativo nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles para seguir repasando juntos las noticias destacadas en materia local, nacional e internacional. Los invitamos a visitar nuestra página web www.miaminews24.com, a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz día!